Con la rueda de prensa pospartido con el entrenador del Bici Baskonia, cuando quieras, René, puedes realizar tu valoración del partido. Gracias, quiero felicitar a Obradorio por esta victoria. Obradorio fue el mejor equipo desde el principio. Nosotros en el primer tiempo no hemos podido meter ni una canasta, un porcentaje horrible, pero menos malo, hemos defendido y ellos metiendo 33 puntos, me parece, por primer tiempo y solo un rebote ofensivo. Pero en el segundo tiempo, cuando hemos hecho algo por ataque, no hemos tenido el mismo nivel de defensa. Y clave fue para mí el último cuarto, donde nos metió 26 puntos, 8 de second chance points y nuestras 15 pérdidas. Muchos jugadores con una valorización de menos se nota en una derrota de 5 puntos. ¿Preguntas? Buenas noches, Leven. ¿Con qué te vas más enfadado? Porque lo ha resumido perfectamente, no, demasiadas pérdidas. Hoy Baskonia ha estado muy bien en el rebote, obteniendo posesiones extra, pero no ha salido a aprovecharlas. Esos errores al final, no sé. No sé si consideras que hoy se ha dado un paso atrás en esa recuperación y qué es lo que te ha enfadado más hoy aquí, Leven. Cuando pierdes partido, seguro que estás enfadado, pero decirte a una persona, nunca, nunca. Yo no hablo de jugadores por verdad o prensa, me voy a hablar en vestuario, en entrenamiento. Siento mucho por ellos porque pelean, yo no podía decir que no pelean, pero muchos errores, muchos errores. Cuando te falta focus, cuando te meten ocho canastas, después rebote y pienso dos triples, eso te mata. Y vamos a ver y vamos a jugar otro partido para dos días y probar a ver qué podemos sacar de este partido y pensar de nuevo. Te vas hoy especialmente, se dice en Castellano, jodido, fastidiado, ¿no? Porque veías que el equipo había conseguido esas tres victorias seguidas y lo de hoy frena un poquito todo eso. No, mira, nosotros jugamos con un base. Y no es fácil. Pero no quiero hablar de este tema porque me parece que pido disculpas y excusas. No, 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 no. Es difícil. Yo sé que Wade, sobre todo el primer tiempo, no jugó su mejor partido, pero volvía al segundo tiempo. Pero va a morir en esta manera. Es la única base que tienes. Nos ha ayudado un poquito, algún minuto, pero él no es un base y es muy difícil para él crear para otros. Él es un tirador y puede ser el futuro que va a ser un base para él. Este momento no es. Y es muy difícil jugar con un base. ¿Qué le pasa a Jason? Porque hoy lo ha intentado. Él tiene un problema. Quería. He hecho un entrenamiento bueno ayer. Quería, pero no puede. Te hago ya la última porque el mes de marzo es criminal. No para. La semana que viene hay tres partidos más. Pero por lo menos se ha acabado un poco este rosario de Villances, que también quieras o no. El equipo no hace. Hablar de ese mes es una locura y no quiero más. Hay que ir a casa y un poquito descansar y jugar con nuestra afición mejor en un nivel más alto. Eso fue de seis partidos, quinto afuera. Esto es.